Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando esperando tenerte conmigo ¿Qué va? ¿Qué corazóncito es mío, 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 mío? ¿Qué corazóncito es mío, 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 mío? Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes ¿Qué corazóncito es mío, 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 mío? No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura De aventura Give us a crap K.O.B. Get used to it Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando esperando tenerte conmigo ¿Qué va? ¿Qué va? Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espero Dormimos Tan solitos Déjeme soñar Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Déjeme soñar ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes Déjeme soñar Y que el corazóncito es mío, mío Hey No le digas a nadie Henry Salom es mi corazón Mío ¿Ok? Déjeme soñar Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazóncito es mío, mío, mío Solo mío Ay, mío Ay, mío Mío, 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 mío Ay, mío, mío, mío Ay, mío, mío, mío Hey No le digas a nadie No le digas a nadie No le digas a nadie